Nosotras ya estamos con la invitada del día de hoy, que como adelanté en el bloque anterior, vienen por una efemeria muy importante de la cual queremos hablar y visibilizar el día de hoy, 19 de septiembre, y está con nosotros Miriam Rosana Gióquer. Ella es intérprete en lengua de señas argentina y vino para que charlemos justamente de la efemeria de hoy. Bienvenida, Rosana. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y sí, es un día importante, es un día que tiene muchas connotaciones. Así que sí, aquí estamos para contar algo de esto. Bien, arranquemos por eso. Me parece que por ahí recordar que hoy es el Día Nacional en la Argentina de las Personas Sordas. Y bueno, hablar un poco de los objetivos principales por ahí que tiene el día y la importancia de visibilizar, ¿no? Sí. Hoy fue declarado, hace mucho tiempo, el Día Nacional. ¿Por qué? Porque un día como hoy se creó el primer instituto de educación para sordos, el Instituto Airolo. Las personas sordas hoy tienen actividades, se reúnen, festejan, celebran, y están muy contentas porque hay una ley de accesibilidad nacional, una provincial, la nacional se aprobó ahora este año, la provincial a fines del año pasado. Así que están trabajando mucho también porque la ley sola, nosotros sabemos que es solamente una declaración de... A nivel nacional y a nivel provincial están trabajando bastante para crear la reglamentación, la manera de aplicar esa ley. Bien. Rosana también, que me faltó decirle la presentación, ella es la intérprete oficial, digamos, que tiene la Municipalidad de Posadas, pero que también tiene los cursos que se realizan de lengua de señas argentina. Y vamos a hablar un poco de eso también desde el desconocimiento que creo que existe por ahí un poco en el público y también en nosotras, hablar de la lengua de señas argentina y en este caso de, por supuesto, el uso de las personas sordas, que entiendo que es el mismo que las que son las personas mudas, ¿no es cierto? Sí. La lengua. La persona sorda es una persona que se comunica visualmente, ¿sí? La identidad se dice persona sorda. Ellos por ahí no tienen una emisión correcta. Si tienen el hipocúsico, puede hablar, ¿sí? Se nota un acentito, pero puede hablar porque tiene un restito auditivo, aprovecha un implante coclear, aprovecha un audífono, entonces tiene esa posibilidad de emitir algo prolijo. La persona sorda que tiene una pérdida importante, por ahí no sale algo entendible, entonces prefieren no emitir. Pero el idioma natural de ellos es algo de uso visual, que es la lengua de señas. Ellos se expresan con los gestos, con las manos, con todo el cuerpo. También perciben visualmente. O sea que nosotros estamos acostumbrados a escuchar un sonido y responder oralmente al sonido. Usamos el oído y la voz. Ellos usan la vista. Ellos ven, perciben y emiten señales visuales. Es un idioma porque tiene un abanico de vocablos, tiene no solamente números y letras, tiene gramática, tiene estructura, ¿sí? Tiene sintaxis. Entonces es un idioma completo, permite expresar completamente. Es uno de los más ricos, porque los otros de los países vecinos nacen como hijos de la lengua de señas internacional, que es una lengua que muy pocos sordos usan, que viene de la lengua de señas americana. Pero la Argentina como nace de una manera clandestina, porque en Argentina la educación sordos, en el Instituto Airolo y demás, era oralista. Querían que los sordos hablen. Les prohibían usar la lengua de señas. Claro. Porque a diferencia de los mudos, ellos podrían desarrollar esa capacidad, ¿no es cierto? Personas mudas hay muy pocas. Se dice sordo o mudos, pero en realidad no es que es mudo, sino que es sordo. La identidad es persona sorda. Claro. O sea, sordo, sea hipocúsico, la identidad es persona sorda. Rosana, ya que entraste ahí en ese punto, ¿tienen conocimiento de la cantidad, no sé si números exactos, pero de cuántas personas sordas o sordomudas tienen la población posadeña o la misionera? Sí. En los censos ahora se está incorporando la discriminación por tipo de discapacidad. Había un dato, yo tengo un dato viejo, el actual no tengo, que era de 7.000 personas en la provincia, pero es muy deficiente ese dato porque había lugares que no fueron censados y por ahí en los censos no estaba incluido esto, así que tendría que recurrir a los datos nuevos de censo. Y ellos tienen, es la forma natural que tienen de comunicarse, de interactuar. Por ahí tenemos unas pequeñas diferencias entre las personas que tienen el uso de la lengua de señas formal, la lengua de señas culta, digamos, y hay personas que usan la propia, que por ahí no fueron a una escuela. Claro, que es más del ámbito familiar el que se va creando ahí en el vínculo, ¿no? Claro, el espontáneo, el propio, digamos. Entonces, pero nosotros en los cursos también invitamos a las personas sordas para que ellos vayan actualizándose. Las profesoras se actualizan en la Confederación Argentina de Sordos, tienen las señas que son de uso formal, entonces cuando ellos ven un intérprete en la tele, en Buenos Aires, en las noticias, comprenden, así que los cursos nuestros están abiertos, son creados básicamente para el personal municipal, pero abiertos a la comunidad. Puede ir cualquiera y a partir de este año las clases son accesibles para personas sordas. Van a decir, ¿cómo accesibles para personas sordas? Antes se daban de una manera de que el oyente podía aprender la lengua de señas. Y ahora, como están viniendo personas sordas, nos mostraron ellos su necesidad. Entonces las clases son clases en las que pueden aprender personas oyentes y personas sordas. Claro, la formación es para ambos. Está bueno porque de cierta manera se estabiliza si se quiere esa diferencia. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un curso, porque vi que hay mucha diferencia, con un curso y con la carrera principalmente? Obviamente que todo es necesario y con cualquier curso, además, se aprende justamente y sirve, pero hay una diferencia que desde Nación la dijeron también que el curso es una cosa y la carrera, ¿carrera tiene otro tipo de formación o cómo es? Sí, los cursos a nosotros nos dan nociones básicas de vocabulario y gramática. Entonces son un contenido que nosotros tenemos básicamente para poder comunicarnos con una persona sorda. Tenemos carreras como la CAE de la UNAM, que es la carrera de intérprete de lengua de señas, argentinas y español, que quiere decir que yo lo que veo, leo o escucho en español lo puedo pasar a lengua de señas o viene una persona sorda, habla y yo le puedo prestar mi voz emitiendo en español lo que ella está hablando en lengua de señas. Es una carrera universitaria, es una tecnicatura, tiene la currícula universitaria, son tres años de cursado, un año de práctica profesional y los cursos normalmente son de tres a cuatro meses de duración. Lo ideal es una persona que quiera ser intérprete, que haga los cursos, que se llene con todo el vocabulario y después va a la carrera y aprende de ahí en adelante las técnicas y todo el conocimiento que tenemos que tener porque al estar interpretando nosotros estamos tomando contenidos idiomáticos, culturales y estamos interactuando entre ambos. Así que es un poco más que la lengua de señas lo que tenemos que tener como conocimiento para poder interpretar. Claro. Rosana, entiendo que en el último tiempo, por suerte, se comenzó a tener más interés sobre todo en aprender la lengua de señas, pero me gustaría saber o que hablemos de qué tan real es que ahora es más fácil comunicarse, o para una persona sorda es más fácil comunicarse en cualquier ambiente. Es decir, ¿qué tan real es que en ciertos lugares, como por ejemplo, pueden ser ámbitos institucionales, pero también en ámbitos de recreación, como bares o restaurantes o lugares así, qué tan real es la existencia de alguien que pueda interpretar justamente a una persona sordomuda? Bueno, en estos lugares, por ejemplo, una de las profesoras nuestras hizo capacitaciones en panadería, bares, distintos lugares, entonces el personal de atención al público hace una capacitación referente a eso. Una cosa que favorece mucho a la comunicación de las personas sordas son los medios de comunicación. Ellos están muy conectados, los medios son muy visuales, hay mucho contenido subtitulado, hay contenido que si yo lo veo, no hace falta que lo escuche, porque intuitivamente ya está accesible como para la persona sorda. Entonces, el sordo básicamente, la barrera que tiene es una falta de información. Los medios, al tener un intérprete, por ejemplo, en las noticias, ellos ya están conociendo noticias que antes desconocían. Y todas las demás cosas, nosotros vemos TikTok, vemos Instagram de otros idiomas, no entendemos lo que dice abajo en el subtitulado, no entendemos lo que dicen, pero estamos entendiendo lo que está pasando, porque es un contenido visual. Esto aporta mucho al caudal de información que ellos completan para equipararse con nosotros, que estamos llenitos de información, digamos. Entonces, al interactuar, ya tienen una mejor base que antes. Antes, al no tener esa base de datos de información, les costaba mucho y las barreras eran mucho más altas. Claro. Bueno, a eso, la importancia que tiene que el ciudadano se capacite, bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son actualmente las posibilidades de capacitación que tenemos, por lo menos acá en Posadas? Bueno, acá en Posadas, yo te puedo informar lo que tiene la Muni, ¿sí? Nosotros como municipalidad contamos con cuatro módulos, cada módulo tiene cuatro meses de cursado, si sumamos todos son dos años, tenemos un básico que tiene muchísimo vocabulario, un intermedio que tiene vocabularios específicos y tiene nociones de gramática, después tenemos el módulo conversación uno y el que es como para que la persona pueda emitir en lengua de señas y conversación dos, para que pueda comprender lo que está en lengua de señas y pasarlo al español. Entonces, con esos dos años, la persona, como estaba pensado para el empleado público, el empleado podría tener una comunicación con una persona sorda que viene a gestionar algo en la municipalidad. Así que eso es lo que tenemos ahora. Ahora, actualmente también estamos yendo al colegio de abogados, estamos dando una capacitación similar, pero se está trabajando el glosario jurídico, el primero a nivel nacional, el único colegio abogado que está haciendo un glosario jurídico en lengua de señas. Muy bueno. Estamos asistiendo a las escuelas. Tenemos agenda abierta todos los viernes, la escuela tiene que comunicarse con la municipalidad y solicitar un turnito y nosotros vamos, hacemos una actividad de una hora, a los chicos les damos una noción básica de la lengua de señas, les enseñamos como el himno nacional argentino, la versión oficial de la Confederación Argentina de Sordos y tenemos una actividad lúdica con los chicos respecto a esto y les dejamos un material a las maestras para que puedan seguir trabajando. En octubre comenzamos a capacitar al personal de registro provincial de las personas, así que estamos nosotros brindando bastante capacitación, como para que puedan tener ese conocimiento, a lo mejor no se acuerdan las palabras. El año pasado capacitamos al juzgado federal también, pero ¿qué es lo que pasa? Lo importante con una persona sorda por ahí es no bloquearse. Lo que pasa es que me hablan y me quedo duro y no sé qué hacer. A veces por vergüenza bajamos la vista, nos damos vuelta, nos vamos. Ignoramos, claro. No queremos ofender a la persona y decir o hacer algo que le moleste. Entonces cuando nosotros hacemos un curso, ahí nos vemos en la situación de interactuar con una persona sorda. Interactuamos, entonces como que ahí tenemos un mejor manejo de la situación y aunque no nos acordemos una palabra, sabemos cómo intentar. Nosotros intentamos, la otra persona también intenta. Nos estiramos los dos y nos encontramos en el medio. Claro. Bien, excelente. Y sobre todo para poder llegar a una inclusión real y a una inclusión justamente que incluya a todo y sobre todo que la ciudadanía completa pueda llegar a comunicarse con cualquier ciudadano de la provincia. Así que eso me parece fantástico el trabajo que están haciendo. Rosana, te pregunto, como vos estás a cargo, sería de la parte de capacitaciones desde la municipalidad, ¿qué tan real es que la gente se interesa y va y realiza el curso y lo completa? Porque en realidad como que disminuye a lo largo del tiempo. Sé que hacen inscripciones online. De esa cantidad que se inscriben, ¿cuántos van realmente? ¿Cuántos siguen? ¿Cómo está institucionalmente hablando la cosa con respecto a cómo reciben estos cursos? Sí, nosotros tenemos las estadísticas. Por ejemplo, lo que hay un fenómeno, que la gente se inscribe, se inscribieron un montón de personas. Como es algo gratuito y como no tenemos forma de hacer recordativos previos y todo lo demás, hay gente que se le pase cuando se da cuenta, ya pasó un mes de curso, ya no se pueden incorporar. Pero los que vienen, por ejemplo, hay gente que se enteró ese día y ese día empezó a venir el primer día de clases y lo anotamos en biroma al final de la lista. Ya no abandona. No abandona, se mantienen. Nosotros tenemos clases los martes a la tarde y los jueves a la mañana tenemos dos turnos para el que pueda en un horario y el que pueda en otro. Pero es bastante, alrededor del 70% de los que comienzan, finalizan y aprueban. Así que se persiste, se persiste porque tratamos de incluir, yo ahora me estuve capacitando con Brasil sobre técnicas nuevas y todo lo demás, entonces tratamos de incluir un poco lo lúdico, un poco lo que es los medios también, estamos con jueguitos con el celular para poder practicar y demás, entonces como que mantenemos el interés, no es algo que tengo que ir y comprar la fotocopia, no trabajamos con fotocopia, son links de YouTube. Damos la clase, termina la clase, tenemos la clase el martes, la clase el jueves, el viernes subimos el contenido de clase, el video con el vocabulario de la semana, subtitulado, que lo miren, que lo repasan, es un link que lo pueden mirar, miran YouTube todo el día, pueden mirar el link un ratito, entonces después tenemos trabajitos prácticos y van evolucionando, van bien y las profesoras están recontentas porque ven la respuesta de ellos. Sí, imagino. Bueno, muchas gracias Rosana por haber venido, en el Instagram del idioma está etiquetado la dirección específica de esta parte de la municipalidad que se encarga de lo que estuvimos hablando, así que el que esté interesado puede acceder ahí a través del Instagram o de la página web de la municipalidad de Posadas para buscar más información, quienes se interesen en la temática y de vuelta te agradezco por haber venido, haberte tomado el tiempo de que podamos charlar sobre esta temática y bueno, y las puertas siempre están abiertas, así que eso, muchas gracias Rosana. Bueno, gracias a ustedes y bueno, ya que hay imagen, personas sordas, Argentina. Oh, bueno. Bueno, listo, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un cortecito para despedir a Rosana y volvemos unos minutos más con Lu, que tenemos un montón de información que estuvo pasando, sobre todo en redes, para charlar y para debatir con ustedes que están del otro lado, así que eso, en un ratito ya volvemos. Gracias.